Justo nos acaba de entrar la alineación del Real Madrid, ya tiene Zinedine Zidane a los suyos preparados y escogidos. Voy a leerlo directamente desde aquí porque lo importante y la noticia es que Cristian Tracara, sobre todo a nivel de resultados, obviamente también de juego. Ahora mismo Sergio Ramos saluda al igual que Casemiro y Modric al resto de la afición que se congrega en la tribuna. Por unos instantes, antes de la salida de los protagonistas, el centro del... El himno de la organización. De los derechos de autor, pues no debe llevarse tanto como él. Y Marcelo en el centro del campo, Casemiro, Kroos y Modric, arriba Bale, Benzema e Isco, toda vez que Cristiano Ronaldo se queda fuera del equipo. Sí, es el mismo once que en Cardiff con esa... Lindelof y Mateo Darmian en el centro del campo, Ander Herrera, Matic y... Y se decidió hacer las Supercopas de esta manera, él era el director de competiciones de UEFA, así que bueno, es uno de los padres de esta idea y ha decidido venir Infantino aquí. Nadie logra desde hace casi 30 años, se juega y en el... Lo intenta el Real Madrid, lo intenta Kareth Bale, que pisa área, aparece al corte la zaga del Manchester United para enviar la pelota a corner. Envío fuera Nimanja, Matic, es el piquenado Ander. Para el largo, buscando a Lukaku, tiene que salir Keylor Navas, que se hace con la pelota. Bueno, es que de entrada el Manchester United está con tres centrales. Balón en corto de Kroos, el centro es de Marcelo, lo ha tocado el futbolista del United, la pelota cae dentro del área, el remate arriba. Nadie esperaba, seguramente ni el propio Gareth Bale, que esa pelota le cayera franca para el remate, desde muy cerca prácticamente. Desde el interior del área pequeña la envía Riva Bale en la primera del partido de una magnitud. Marcelo, Casemiro, flecha encima por Pogba, hay falta de Pogba, se queda dolorido, muy cerquita de tu posición, Rodrigo Carlos Enrique Casemiro. Sí, que se queja de una especie como de pisotón a la hora de que... a la hora del banquero del Real Madrid. Enquitarian, tira el caño, se va al suelo, se pide falta, sigan, sigan, dice Rocky que no ha presionado a Pulir en la caída de Henrique Enquitarian. Es cierto que el armenio no reclamó nada después de irse al suelo, en esa acción en la que con un abago muy bueno... Buscando a Benzema emparejado con Lindelof, llega a tiempo el futbolista sueco para meter la puntera, será saque de esquina, otro córner para el Real Madrid. Aparece de nuevo Lingard, gana la posición Carvajal que se acaba yendo al suelo, más allá de forcejeos, lo que indica Rocky, que saque de portería para Keylor Navas. Busca el primero a pelota, para del Madrid, la pone Kroos, al travesaño, al travesaño, la ha tenido el Real Madrid, la ha tenido Casemiro. Intenta montar el contragolpe el Manchester United, avanza en superioridad del equipo de los Red Devils. Se los va a llegar Gareth Bale, acelera, cambia de ritmo, pisa área desde el suelo, la pone Bale, salió trastabillado de ese duelo en velocidad con Lindelof. Sigue Carvajal, acabó perdiendo la ventaja, mal despeje del United, le pega Casemiro, arriba, arriba el disparo de Casemiro, otra vez el fútbol. Isco, posición de golpeo, se va a animar, Isco, arriba. Ha buscado el tiro de ayer en el entrenamiento, que le salió por la escuadra ayer en el partidillo que hizo el Madrid. Despejó la defensa del United, Carvajal, que se anima, ¡qué balón, Casemiro! ¡Gol! Del Real Madrid en el 23, gol de Carlos Enrique Casemiro. ¡Que alguien me lo confirme, que alguien me asegure que no hay más de un futbolista con el 14 a la espalda en el Real Madrid! ¡Aparece por todo y aparece con acierto Casemiro! ¡Qué rápido es bueno el desmarque de Benzema, la bandera finalmente, se marcha arriba, ahí fuera de juego, acción invalidada! Aunque por si las moscas, por lo que pudiera ser, Bale finalizó y la envió a guardar. Cualquiera de las dos soluciones, junto a la pelota Ander Herrera y Jess Lingard. Autoriza a Rocky, se marcha Lingard, la va a poner a... Dos, tres años, hay una expresión que dice Sergio Ramos mucho a Carvajal, que dice, Dani, baja con nieve eso, tienes que darle más fuerte con más rosca. Dos, dos, por detrás de Benzema. O sea, ahora Bale también se suma. ¡Ojo! Problemas para el Real Madrid con esa pelea de... No tiene que ir, no tiene que ir. Balón interior, no hay fuera de juego, la musca en Kitarian, llega ante Sergio Ramos. El saque de banda, prácticamente junto al banderín de córner para el Manchester United. ¡Cresión! Sus jugadores ganan en duelos. Bale tira la bicicleta, al suelo Darmian, sigue Bale, ahí falta. Bale tira, así lo indica Valencia, al centro para Ander, que se anima, le pega a Ander. Ahora sí presiona mucho más arriba el equipo de José Mourinho, al suelo Isco, que se lleva otra primera amarilla del partido, Rodri. Sí, y ni se lo ha pensado, ni se lo ha pensado ahí Rocky, que se ha ido directamente hacia Lingard, le ha enseñado esa primera amonestación del partido. Tarjeta amarilla que ahora no protesta. Sigue Matic, corriendo un serbio y un croata, pisa a Luka Modric, balón para Benzema que le puede pegar, la saca abajo de Gea. No pedíamos paradas, no pedíamos intervenciones, apareció de Gea para palmear abajo, para evitar el segundo del Real Madrid, la ha tenido Karim Benzema. Supercopa de Europa, Champions League, Europa League, no hay VAR. Pues fíjate que de momento el único gol que llevamos tiene un cierto marchano controvertido. Se acabó la primera parte, Rodrigo. Pues ahí se van, los jugadores saltan en el vestuario. Paul Pogba. Dos más. Paul Pogba buscando a Lukaku, el remate del Belga directamente a la ubicación de Keylor Navas. Atrapó con seguridad el portero del Real Madrid después de que Lukaku... De Isco. Isco, balón a la espada. En cambio se va a Jess Lingard con amarilla y que además es la pieza más débil si quieres recomponer el esquema a un 4-2-3-1 por jerarquía, por rendimiento. Venzema retando al Lindelof Pizaria, Benzema para Gareth Bale, intentaba rematar con el exterior, anticipó Chris Smalling. Lo justo para incomodar a Gareth Bale y frustrar ese primer ataque. La dejó pasar a Matic, pelota para Kroos, le pega Kroos. Aparece De Gea para palmear a Kórner, la primera de la segunda parte, se la apuntamos al Real Madrid, la tuvo en disparo desde la frontal. Ahí está Darmian, mete el centro, Darmian, balón buscando a Lukaku. Se anticipó Valencia, balón para Enquitarian, Enquitarian se equivoca. Marcelo en sprint dentro del área, así que Marcelo le pega a Marcelo. Al lateral de la red, otra para el Real Madrid, la tuvo Marcelo Vieira y no llevamos ni tres minutos de segunda parte. Finalmente a Isco que está dentro del área, Isco en un 2 para 1, con Biela con Bale, Isco de nuevo, Isco para el segundo. ¡Gol! ¡Qué golazo, por favor! ¡No! ¡Del Real Madrid en el 51! ¡Golazo, golazo, golazo de Isco Alarcón! Parecía que no había salida, que estaba Benzema completamente abandonado a su suerte, que estaba obligado a intentar el solitario, pero pareció el amigo de todos. El chico que siempre tiene un truco guardado en el bolsillo, pelota. ¡Gol del Madrid que confirma una vez más! ¡Uy, qué balón Lukaku! ¡Era popa Lukaku ahora sí arriba! La acaba de tener el Manchester United para meterse en el partido, aunque el segundo remate de Lukaku estaba envaleado por fuera de juego. Sea como sea, coletazo de los Red Devils, coletazo del United, en una acción que como vemos, conecta entre líneas con Modric. Modric espera un movimiento, le pega a Modric. La atrapa sin problemas de Gea. Rodrigo, tampoco hay que ser ingeniero para adivinar que a partir del minuto 66 van a empezar a caer los cambios, pero es que se advierte cierto movimiento en el banquillo del Real Madrid con Zidane. Bale, qué buen balón ahí está Bale, que quiere el tercero. ¡Bale! ¡Al travesaño! ¡Al travesaño el disparo de Bale! Continúa el peligro, servicio de Marcelo, no conecta con Carvajal. Carvajal otra vez, Carvajal la pone, Benzema. Intenta rematar desde el suelo. Aunque la acción acaba con ese blocaje por parte de David de Gea. Y para Rashford. Rashford en la frontal, Matic se puede animar, le pega a Matic. ¡Es la saca Keylor Lukaku! ¡Gol! Del Manchester United en el 61, gol de Romelu Lukaku. Acción por el sector izquierdo, la pelota le llega a Matic, que le pega desde la frontal del área. Keylor consigue bloquearla, consigue repelerla, pero no se la queda. Y atento a la pelota rechazada en posición, parece que ilegal. Lukaku acerca al Manchester United en el tanteo. ¡Gol inglés! Miseta de entrenar, se ha quitado el peto. Dentro buscando a Fellaini, se impone por arriba Ramos, acaban los dos en el suelo, Rodri. Sí, están los dos, además se han hecho daño. Se han hecho daño el jugador belga y el de camas. Tienen que entrar las asistencias médicas cuanto antes, sobre todo las del United. Se está pidiendo a Rocky urgencia a la hora de entrar tanto a los médicos de uno como de otro equipo. Y parece que, sobre todo, Fellaini... Entrega en Kitarian, Rashford dentro del área, Rashford... La ha tenido el Manchester United, la ha tenido Rashford. La ha echó a córner Keylor Navas para salvar al Real Madrid. Aunque no sé si entraba, pero la ha parado, la ha parado Navas. Ha resuelto con la izquierda, que no es la buena, Rashford. Otra, a balón parado del United. Balón directamente a portería. Lo ataja cuando se colaba Keylor Navas. Parecía un intento inocente, un intento poco... Valencia, la pone Valencia buscando a Fellaini... Keylor, Keylor la quiere, Keylor la busca, Keylor se la queda. Le salió blandito, parece, el remate finalmente a Fellaini. Se lanzó con todo Keylor Navas. Lucas quiere desbordar, se quiere colar entre dos. ¡Excelente la pisada! ¡Madre mía! ¡La pone Lucas! ¡El remate de Asensio! ¡Lo saca David De Gea! ¡Qué maravilla de Lucas Vázquez! Tremenda la manera de esconderla, de arrancar, de frenar, de colarse entre dos. Y lo sabe, pisa área, la pone cross, Marcelo de primeras. Ha tocado Valencia, escorter para el Real Madrid. El partido está muy roto ahora, como era de prever, por la aproximación del United, por los cambios del Madrid. Rashford, mano a mano con Lucas Vázquez. Tiento de Rashford, no va a llegar Fellaini, no va a llegar Lukaku. Oxígeno para el Real Madrid, que poco a poco avanza. Ronaldo en zona central, la ponen sobre la carrera del portugués, que se frena, se detiene, se va al suelo. Hay falta, sí, hay falta de Valencia. Y va a tener Ronaldo una faltita, para intentar anotar su gol en esta final, en la que ha podido participar muy poco. Jugado muy pocos minutos. Dos en la grada. Allá va, le pega Ronaldo. Otra vez De Gea, que le va a pegar. ¡Pero no hay tiempo! ¡Se ha acabado el Real Madrid por segundo año consecutivo! Jugarse a doble partido en aquella Supercopa, en aquel tiempo todavía era así, pero por la situación política en los Balcanes. ¡Real Madrid, Copa arriba, lo grita Ramos! Real Madrid, Supercampeón de Europa.